Hay que ser muy delicado con este tipo de procedimientos. El gobierno Tabaré Vázquez, una de las primeras medidas del ministro José Díaz fue derogar aquel decreto, recordarán, que se podía pedir la cédula. Nos parecía que era una forma de salir a marcar, de no esperar en el área propia a que se cometa algún tipo de infracción a la ley penal. Este tipo de operativos, si se hace de forma delicada, teniendo en cuenta los procedimientos, le da a la policía la posibilidad de hacer detenciones. Es un finísimo equilibrio entre los derechos del individuo y el derecho de la sociedad a estar tranquilo. Creo que es muy bueno lo que estamos haciendo con las firmas porque evidentemente que el gobierno ha tomado nota acerca de la situación. Toma nota día a día de lo que es la recolección importante de firmas que estamos haciendo junto con otros ciudadanos de distintos partidos políticos, del Frente Amplio, en el interior, del Partido Nacional en todo el país y del Partido Colorado. O sea que creo que, por suerte, como oposición nos sentimos útiles proponiéndole algo a la gente que también termina empujando a que el gobierno tome este tema de la inseguridad con convicción. ¿No?